Yo soy Cristian Fernández, soy parte del equipo de arquitectos y profesionales que está a cargo del desarrollo del proyecto de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral del GAM. Estamos muy contentos porque hoy día ya se le dio el puntapié inicial a todo el proceso formal, ¿no es cierto?, para el rediseño de la segunda etapa. Cristian, cuéntanos, ¿qué va a tener esta nueva sala? Bueno, la nueva sala que se va a incorporar en este proyecto podríamos decir que es el corazón del proyecto. Este edificio fue siempre diseñado pensando en un solo edificio que se iba a construir en etapas. La segunda etapa se atrasó un poco, por lo tanto, este corazón siempre ha sido como la parte central del edificio y eso es lo que vamos a tener la oportunidad de construir y desarrollar a continuación. Esta gran sala de arte escénico con una capacidad para 2.000 personas, con 2.000 butacas, ¿no es cierto?, va a ser de alguna manera simbólicamente el equivalente como al estadio nacional para un futbolista. En el sentido que va a ser el gran lugar, el altar, podríamos decir, de las artes escénicas en este país. Es definitivamente la sala de mayores dimensiones y con mayores equipamientos que va a tener la ciudad de Santiago y el país entero. Es una sala que está totalmente en sintonía con la identidad del cambio, en el sentido de que recoge la identidad, recoge quiénes son los usuarios, por qué se usa y en qué se usa. Y eso nos empujó y nos llevó a hacer un rediseño de esta sala que tenga la capacidad de usarse de distintas maneras. La sala va a tener cuatro configuraciones distintas, desde una configuración muy clásica de teatro a la italiana, con foso de orquesta, escenario y público, hasta una configuración en la cual nosotros la llamamos cancha, que el público va a poder estar de pie y podría ser un concierto con una lógica diferente. Es una sala que va a tener todas las capacidades para acoger grandes espectáculos y también la posibilidad de que se presenten espectáculos de mediana envergadura.